Un saludo. Continuamos con los tipos de influencia de las texturas de imagen con dos ejemplos más que representan dos de los usos más comunes. En primer lugar, usaremos la textura para perturbar la normal de la superficie de la malla, lo que se denomina boom mapping, algo así como pegado de bultos o abolladuras. En el segundo ejemplo veremos el uso de una imagen de textura con transparencia. Partimos del fichero base que salvamos en la carpeta de trabajo como bultos.blend. Sigo el procedimiento habitual para añadir la textura de imagen a la caja. Pestaña material. Pestaña textura. Nueva textura. Nombre text bultos. Tipo de textura. Imagen o película. En el panel de imagen abrir fichero bojos.jpg. Incluirlo dentro del fichero Blender, pulsando el icono. Crear mapa UV en la pestaña de datos con nombre, doble clic, mapa. Vuelvo a la pestaña de texturas. En el panel mapping pongo coordenadas UV y elijo el mapa. Ahora veo la imagen de textura como color sobre la superficie. Seguimos con la textura en cada cara de la caja, pero por ahora no me preocupo por el mapeo exacto. Me voy al panel influence y activo normal. Ahora esta textura, además de influir en el color, perturba la normal de la superficie. Si giramos la vista, vemos un poco como si fueran agujeros en las manchas. Si desactivo la influencia en color, veo el cubo rojo, pero parece que hay abolladuras en la superficie. La magnitud de la influencia la puedo aumentar o disminuir. Al llegar a valores negativos, las abolladuras cambian de dirección. Hay que tener en cuenta que en realidad no cambia la geometría, solo la normal que se utiliza para la iluminación, influyendo en el término difuso y el especular, los brillos. Un shader calcula las derivadas de la imagen que le damos. Cambios bruscos en niveles de gris producen bollos más profundos o altos y cambios más suaves menos profundos. Dejo al final la influencia de la normal en 2 positivo. En la parte inferior de la influencia, nos permite cambiar la calidad del boot mapping y lo que parece ser su espacio de coordenadas. Salvo el fichero, control S y confirmar. Esta técnica nos permite añadir un grado adicional de realismo a un objeto, poniendo irregularidades o rugosidades a la superficie sin necesidad de alterar su geometría. Abro un nuevo fichero Blender, File, New y Confirmar. Guardo el fichero en el directorio de trabajo como Traspa.blend. Sigo los mismos pasos de siempre para añadir una textura al cubo. Pestaña Material. Pestaña Textura. Nueva textura. Nombre Text Trash. Tipo, imagen o película. Abrimos el fichero Estructura.png, que es una imagen en formato PNG con transparencia, que es un formato que como el GIF soporta esta característica. Lo incluyo dentro del fichero Blender pulsando el icono. Voy a la pestaña de datos y creo un mapa UV, poniéndole por nombre Mapa. En el panel Mapping, de la pestaña de texturas, pongo como coordenadas UV y elijo el mapa. En la zona de previsualización de la textura, activo Show Alpha. Veo el típico tablero de ajedrez que representa la transparencia. Se trata esta textura de una especie de marco rojo con varios travesaños. Ahora en el objeto, en la ventana 3D View, no veo la transparencia. Vamos a ver cómo configurarla. Primero, me voy a Influencia y bajo color activo también Alpha. Ahora lo veo blanco, pero todavía no transparente. Me falta ir a la pestaña de Material y activar Transparencia de tipo Z con Alpha igual a cero. En la ventana 3D View ya veo bien el cubo, salvo porque la cara inferior está mezclada con el suelo. Tiro un poco del eje Z del gizmo hacia arriba para separarlo un poco del suelo. Si pulso F12, en el rendering que aparece se ve correctamente, salvo porque la luz no pasa por las ranuras transparentes. Sin embargo, si me voy al Gain Engine P, no veo las caras de detrás. Esto es porque por defecto está activado el descarte de caras de espaldas. Este es uno de los casos en que hay que desactivarlo para el Gain Engine. Selecciono el motor Blender Gain Engine, arriba, y me voy a la pestaña Gain Settings, ajuste de juego, del material. Desactivo Backface Cooling. Acerco el cubo. Si ahora lanzo el Gain Engine, veo las caras de detrás, pero tengo un pequeño lío. El motor no controla bien qué caras están delante de otras. Escape. En Gain Settings, seleccionando en Alpha Blend Alpha Clip, tenemos un método de rendering que soluciona este problema. Pulso P otra vez y ya sale correctamente. Escape. Salvo el fichero, controlese y confirmar. Esta técnica puede servir para modelar objetos con menos polígonos si la transparencia de las texturas representa su geometría. También es útil para generar explosiones u otros efectos. Esto, por ejemplo, lo utiliza el addon EasyEmit para generar sus sistemas de partículas. Un saludo.